Queremos que el festival tenga la parte artística contundente más allá del cartel de cada artista, porque por ahí es muy sencillo poder contar con artistas taquilleros, que los conoce todo el mundo y eso siempre te asegura buen público. Lo difícil es lograr una buena parte artística, con buen rendimiento sobre el escenario, con artistas que tal vez sean desconocidos por muchos. Voy a desmenesuar un poquito, como decía, lo que es, por ejemplo, Emiliano Servini, es un artista que tuvo una consagración importantísima últimamente, este festival pasado en Cosquín ha sido elegido consagración. Es un artista muy especial que tiene su base, la música la genera muy relacionado con la danza, hace mucho de su repertorio relacionado con la danza y esto tiene un porqué, él es el hijo de la actual directora del ballet nacional de folclore, Silvia Servini, que también hace un trabajo realmente muy importante defendiendo la danza. Así que, bueno, creemos que va a ser uno de los artistas que va a sorprender en este festival y gracias al aporte de la agencia Córdoba Cultura, como decía Gustavo, podemos contar con él. Adrián Gómez, una artista humorista de la tanda nueva de artistas, así como también lo es Capocha Orellana, que están transitando el humor cordobés, una provincia que tiene una cantera enorme de humoristas y, bueno, nos da la posibilidad también de contar con este artista que ustedes lo escucharán tal vez mucho en LV3, también va a estar con nosotros, junto a Capocha Orellana, que es un poco el embajador nuestro en cuanto al humor. Los Campedrinos, otro gran grupo que también está andando mucho los festivales, son dos chicos muy jóvenes que donde han estado han ganado el premio de consagración también en festivales del interior, son de la provincia de Buenos Aires. El grupo Americanta, bueno, en este caso queríamos contar con la presencia de folclore de otra provincia del norte, hemos tenido muchos cantantes salteños, hemos tenido santiagueños y por ahí también tucumanos, y no teníamos hasta ahora la presencia de Catamarca, que es una de las provincias que también tiene un folclore muy rico, muy lindo, y Americanta, también ha sido galardonado desde la Cámara de Diputados de la Nación como conjunto consagración del folclore nacional. Así que también es un grupo que nos va a traer todo el folclore catamarqueño, vamos a hacer un trabajo en conjunto con el ballet local, pero bueno, eso va a ser una sorpresita, vamos a estar difundiendo también la música de Americanta. Y bueno, qué decirles de Facundo Toro, yo creo que Facundo es el puntal del festival, nos habíamos quedado con ganas de escucharlo aquella noche que abríamos el décimo festival de Lumen y la Canción por la Tormenta, él había estado presentándose de manera muy corta porque se vino la Tormenta, y bueno, es un gran artista también que vuelve después de tantos años a mostrar toda su música. Un poco este es el esquema de este año del festival, vamos a tener, como decía Gustavo también, rotativamente vamos presentando artistas locales durante todos los años, este año va a estar Javier Lencina y Franco Tevez también en la grilla, así como los elencos de danza locales, los bailes municipales, sus pamantas y el bailes de niños también va a estar participando durante la noche del festival. El número central, que va a ser un número que no va a presentarse más allá de las 11 y media, 12 de la noche, el número central, un poco buscando solucionar tal vez esta observación que vos me hacés, no es cierto, pero es un festival que arranca a las 20 horas y va a estar terminando alrededor de las 2 o 3 de la mañana.